Vamos a otro tema aquí en esta edición de Telediario, vamos a hablar de la quema de pastizales en la zona de Islas. Un tema que venimos abordando desde hace algunos días que afecta a Santa Fe y a Entre Ríos, concretamente a Rosario y a Victoria, como los lugares seguramente donde hay mayor incidencia del humo, de los incendios y de todo lo que genera esto. Por eso vamos a dialogar con Gustavo Ciniago, Secretario de Gobierno de Rosario. Ciniago, muchísimas gracias por esta comunicación, buen mediodía. Buen mediodía, muchas gracias por la oportunidad. Bien, bueno, en principio contarle a la gente de Entre Ríos y a los que, bueno, por suerte no tenemos que sufrir las incidencias de la quema de pastizales, ¿cómo los afecta a ustedes los rosarinos esta quema? Bueno, puedo dar cuenta de lo que sucede en la ciudad de Rosario, pero primero permítime poner en escena que el problema se extiende desde Campana, provincia de Buenos Aires, hasta más allá de Santa Fe, capital. Los episodios más complejos se desarrollaron, como estamos viendo imágenes, sobre la vera a la altura de la ciudad de Rosario. Y esta es una situación de hace muchos años, que no ha encontrado una solución y que ha tenido años más complicados que otros. En este momento, en este año particularmente, el primer episodio de envergadura tuvo lugar en los últimos días de febrero, circunstancia por la cual el municipio de la ciudad de Rosario hizo una denuncia penal frente al fiscal federal de Entre Ríos, por esos primeros episodios, que luego han, por ahí por el 11 de marzo, generamos una ampliación de la denuncia porque se habían reiterado hechos. Y bueno, luego el 19, como nos ha sucedido en todo el país, tuvimos la declaración de la pandemia, circunstancia que hizo, entre otras cosas, que estos hechos no tuvieran tanta reiteración, porque entiendo que también se acompasaron al nivel del país, y también tuvimos una situación que afectó los trámites administrativos y los plazos judiciales. Hace 45 días a la fecha, esto se recrudeció, y por el 12 de junio aproximadamente, autoridades nacionales convocaron a las autoridades de Entre Ríos y a las autoridades de la provincia de Santa Fe y a los gobiernos locales a una mesa de diálogo y a la definición de un dispositivo operativo para tomar estos nudos de incendio, como se están viendo ahí, que claramente afectan el medio ambiente, afectan a la salud de las personas que son lindantes y que sufren los efectos del humo, y bueno, también estamos hipotecando la calidad de vida futura. Claro. Circunstancia por la cual hemos adoptado distintas estrategias de abordaje, una de ellas es la operativa, la que están viendo en imágenes, que es a través del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Sí. Otra es poner en valor los encuentros para generar los consensos suficientes para ir encontrando esas soluciones. Y una tercera, que fue la judicial, y que es la que sostenemos autónomamente como ciudad de Rosario. Siñego, la pregunta es la siguiente. Usted hablaba al comienzo de las denuncias penales que ha hecho la misma Intendencia de Rosario. ¿Esas denuncias penales son en contra de propietarios con nombre y apellido, concretamente de los responsables de estas quemas? Nosotros, la información disponible que tenemos es la que surge de los datos abiertos de la NASA que nos permite georreferenciar dónde se generan los puntos de incendio. Y el otro elemento objetivo con el que contamos es las imágenes que esto sucede. Lo que les pedimos al fiscal es que asocie la georreferenciación por las titularidades registrales para que quienes son propietarios de esos dominios den cuenta a la justicia qué situación de posesión o manejo de esos suelos tienen. Si de ellos se derivan responsabilidades penales, deberán esos titulares responder por esas circunstancias. Si los campos o estos terrenos los tienen arrendados, habrá que ver, habrá que citar a esas personas para que también den explicaciones al respecto. Lo que no nos cabe ninguna duda, creo que queda desechado porque hay, desde enero a la fecha, se han generado más de 2.000 puntos de incendio en una extensión de más de 5.000 hectáreas. Entonces, seguir sosteniendo que se tratan de actividades de campamentistas desprevenidos o despreocupados de la protección del medio ambiente, digo, esta teoría ya quedó desechada. No se lo cree nadie eso, ¿no? Evidentemente. Siñago, la pregunta es la siguiente. En la experiencia suya, en lo que me imagino que serán otras experiencias de administraciones anteriores, ¿qué puede ser lo que más surta efecto en este sentido? Porque, bueno, periódicamente, de tanto en tanto, cada tanto en algunos años, se dan estas quemas, se dan a veces en forma mucho más extrema, como ha pasado seguramente este año, pero es evidente que hasta ahora por lo menos parecía que nadie ha tomado el toro por las astas, ¿no? No nos cabe duda que la asignación de responsabilidades penales es una de las acciones que van a reorientar y van a dar una solución al problema. Y, por supuesto, también la construcción de algún blindaje con alguna herramienta legal, como puede ser una ley de protección de humedales, también va a constituir una solución estructural. Y esto es lo que nos preocupa y es de lo que estamos trabajando. Estos operativos, de los cuales surgen las imágenes que estamos viendo, estuvieron desarrollando en los últimos 15 días. Son operativos que no cuestan menos de 10 a 12 millones de pesos diarios. Es por eso que solicitamos celeridad a los procedimientos judiciales, solicitamos seguir apostando a los espacios de encuentro para la construcción de la mayor cantidad de consensos posibles para que, en definitiva, encontremos las soluciones estructurales que le den una protección a este espacio que la naturaleza puso en nuestra zona, pero que claramente tiene que ver con la calidad de vida no solo de quienes habitamos hoy esta geografía, sino también de generaciones futuras. Claro, y también me imagino que, no sé si hay antecedentes de que Santa Fe, Entre Ríos y Nación se hayan constituido como querellantes, digamos, tomando un rol un poco más protagónico a la hora de ir contra los responsables de estos esquemas, ¿no? Es un paso adelante. También es un paso adelante las cinco indagatorias que se realizaron en la ciudad de Rosario, producto de la denuncia que formuló la municipalidad, pero también entendemos que hay más extensión geográfica, hay mucha más información disponible, y esperamos que haya más personas que puedan dar cuenta de lo que está sucediendo, producto completamente seguro de una hipótesis, que es la explotación comercial agropecuaria que sobre la zona se da. Estas personas son las que tienen que dar explicaciones de qué es lo que sucede en sus dominios, y a partir de ahí, consolidando la definición de las estrategias judiciales, sabemos que podemos dar un paso adelante significativo. Bien. Gustavo Ciñago, Secretario de Gobierno de Rosario, muchísimas gracias por esta comunicación con Dele Diario. Gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego.